Miles de víperes de miembros de Hezbollah explotaron simultáneamente el martes en Líbano. El movimiento islamista pro-iraní, que atribuyó la acción a Israel, reportó muertos y miles de personas heridas en el rostro, en la mano, en el vientre e incluso en los ojos. Los víperes o busca personas son unos aparatos de mensajería y localización de pequeño tamaño, que no necesitan tarjetas SIM ni conexión a Internet. Las explosiones se produjeron en varios bastiones de Hezbollah, apoyado por Irán, pocas horas después de que Israel anunciara que extiende a su frontera con Líbano los objetivos de la guerra, hasta ahora centrada en la lucha contra el Hamas palestino en la franja de Gaza. Desde el inicio del conflicto en Gaza el 7 de octubre de 2023, la zona fronteriza se ha convertido en escenario de disparos casi diarios entre el ejército israelí y Hezbollah, aliado de Hamas. En un comunicado, el grupo libanés estimó que el enemigo israelí es plenamente responsable de esta agresión criminal y anticipó que recibirá un justo castigo. Una fuente cercana a Hezbollah dijo que cientos de miembros del movimiento habían resultado heridos, tanto en los suburbios del sur de Beirut como en el sur de Líbano y en la llanura oriental de Beka. Entre los heridos está el embajador iraní en la capital libanesa, Mohtava Amani. La ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos también reportó explosiones de víperes de miembros de Hezbollah en ese país.